Es para mí, en este momento, un placer tener a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, acá en FSF Media, las redes sociales oficiales de la Selección Colombia. Presidente, un placer y buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, buenas noches. Placer estar aquí, una alegría, la verdad. Bueno, presidente, en estos días en el Mundial, sub-20 femenino, aparte del fútbol, ¿qué ha hecho Gianni Infantino en Colombia? Cuénteme, ¿qué ha conocido? ¿Qué le han dado de comer? Contémosle un poco a la gente eso, aparte del fútbol. Bueno, aparte del fútbol, hemos visitado un poquito Bogotá, sobre todo, que es una ciudad muy linda, con mucha cultura, mucha historia, y todos los temas que me gustan, después del fútbol, por supuesto. Presidente, recuerdo muy bien cuando se inauguró la sede de Bogotá de la Federación Colombiana de Fútbol, que usted jugó con las leyendas acá en Bogotá. En este momento, ¿usted quién cree que la Selección Colombia actual pueda terminar en ese equipo de leyendas? Bueno, esta Selección de Colombia está jugando muy bien, la verdad. Hemos visto una Copa América excepcional, unos eliminatorios hasta ahora también. A ver ahora el Mundial, el próximo Mundial, bueno, y hay muchos grandes jugadores, muchos. El respaldo se ve cuando se le entregan a los países eventos tan importantes como este, como un Mundial, y cuando la gente responde y se siente identificada. Hagamos el balance de arranque en eso. Ese soy yo. Ese es usted. Pablo Pinta, ¿no? Ah, sí, sí, oí yo. Hablado tuyo, además es muy fácil, ¿no? No, yo creo que, bueno, ya entrando en materia y de acuerdo a tu pregunta, creo que hemos cumplido a nivel Mundial. La FIFA está muy contenta con nosotros. Estamos, como les hemos dicho, a la espera de que nos sigan entregando más sedes, de más torneos, de hombres, de mujeres, de cualquier categoría. Y lo que siempre he significado yo, nos encanta en Colombia ser anfitriones. No solo en el deporte, no solo en el fútbol, sino en cualquier cosa. Así es que ellos lo saben que estamos prestos para lo que el futuro, o en el futuro ellos consideren podemos serles útiles. Le gusta la fiesta, le gusta la celebración, le gusta el agasajo. Y ver la casa llena hoy para celebrar los 100 años. Sí, yo creo que llegar a 100 años de cualquier empresa, de cualquier actividad, hasta de seres humanos que, bueno, eso no me tocará a mí. De pronto, yo lo veo bien conservado, usted mismo lo dijo. Bueno, ojalá Dios te oiga. Es algo muy lindo. A mí me tocó la inmensa suerte de ser el presidente de la federación al llegar a estos primeros 100 años. Y me toca desear y brindar, porque sean miles de años más en el futuro inmediato, para una entidad que genera, a través de sus mecanismos, de sus competencias, la mayor alegría y el mayor vehículo recreativo que tiene una nación, el pueblo colombiano en este caso. Momentos memorables muchos, ¿cierto? Uno en especial. Difícil, difícil. Yo creo que el hablar... Fíjate que si uno entra a analizar hay muchos hitos en la historia del fútbol. Creo que el más importante, el más importante de pronto es el que menos se menciona. Los cuatro o cinco señores que hace 100 años se sentaron en un escritorio, de pronto sin tener un balón, a crear esto que se llama Federación Colombiana de Fútbol. Son unos genios. Uno puede decir que por ley de gravedad, tarde o temprano, la federación iba a ser creada. Pero ellos, ellos hoy son los más importantes y los que con más cariño tenemos que recordar. De ahí en adelante en lo competitivo, miles de anécdotas. Llegar al primer mundial, el tener tantas glorias internacionales por allá, en el 48, en el 50, estar en los mundiales, el ser campeones de América. Y me quedo corto porque anécdotas habría muchísimas, que de pronto si las tratamos de mencionar todas, corremos el riesgo de dejar una por fuera y hay el resentimiento normal. Pero no, creo que la federación saca esta noche un libro donde plasma los 100 años de historia. No se lo pierdan. Ahí está todo. A propósito, a propósito. Escribió ahí, le dio el cheque en el libro. No, el libro le dio el cheque. Perfecto. Muy bien. Hubo unas personas muy responsables que lo hicieron y es divino, es espectacular, es emocionante. Por favor, intenten tenerlo tarde o temprano en sus bibliotecas. De pronto cuando vengan los 110 y seguramente esto va a ser un éxito, ese lanzamiento. Y a mí me dicen, Melisa, escribió un capítulo de este libro. Yo, no sé, enseguida pienso en Carlos Valderrama, enseguida pienso de pronto en la historia reciente con James y Falcao. Se van a emocionar porque van a encontrar todo lo que quieran. Decía Álvaro González ahorita que su jugador favorito fue Wilinton Ortiz. Entonces, de todo lo que se ha visto en tantas décadas de fútbol, ¿cuál sería el de Ramón Jesús? Buena pregunta, pero comprometedora también. No, no, no. Para mí James Rodríguez, un genio. Sin desconocer lo que dijo Álvaro, Wilinton Ortiz fue un súper dotado. Yo tengo un comentario un poco doloroso lo de Wilinton. Creo que nació 20, 30 años antes. Claro. Es posible. Donde también pudo facturar mucho más. Pero no, Belpib, Rincón, René, Faustino, Valenciano, Iguaran, Leonel, ya la embarré. Me faltan 40 más, que no tengo tiempo de decirlo. Bueno, 40 más y 40, bueno, no, 40 abrazos, ¿no? ¿Cuántos abrazos le toca de aquí a allá ahora todo el combo que es la familia del fútbol? A todos se los daré con un inmenso cariño, porque todos los que están aquí, de una u otra manera, algo han tenido que ver con el fútbol. Y esto se teje entre todos, no entre uno, ni siquiera entre once, entre todos. Así que bienvenidos y que le deseemos hoy con un brindis a la Federación que no muera nunca. Con los que lleguen, que seguramente, como debe ser, será mejor que nosotros. Estamos absolutamente contentos. Usted va a cerrar el ingreso a nuestro escenario para celebrar 100 años del fútbol en Colombia. Un país al que usted adora. Adoro, en serio. Y contentos de estar aquí, hoy en Bogotá, en Colombia, en una fiesta tan importante como son los 100 años de la vida institucional de la Federación Colombiana de Fútbol. Una federación que en el fútbol ha dado demasiado al fútbol sudamericano, demasiado al fútbol mundial, jugadores, jugadoras. Y claro, uno no puede estar en Colombia y no reconocer esa calidez, esa pasión que tiene el hincha colombiano cuando ve a su selección dentro del campo de juego. Y bueno, la historia, la rica historia que tienen los clubes colombianos y la rica historia que tiene también la selección colombiana, tanto masculino como femenino. Entonces, era una fiesta imposible de faltar. Es una fiesta donde además me siento contento porque soy de la casa. Claro, absolutamente. Ahora, Mario, nosotros hablábamos de todo el respaldo que estamos recibiendo. Desde Conmebol, desde FIFA, que esté Iani, el doctor Iani Infantino aquí, y que esté Alejandro ratifica ese sello, evidentemente, de la llavería que hay entre los dos países. Por supuesto que soy de más. A ver, a título personal, debo reconocer que como paraguayo tengo un amor muy particular con Colombia por todo lo que significa la historia de Colombia con el Paraguay. Como presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, reconocer la magnitud de lo que es Colombia para el fútbol sudamericano, el potencial que tiene. Y bueno, uno sabe que apostando al fútbol, el fútbol da mucho más. Y estoy convencido que con poco y en poco Colombia tiene todas las condiciones para alcanzar lo que tanto soñamos. Bueno, ya nos dieron el palanca y cito para estar, señores, con Copa Libertadores Femenina, con Copa América. Ya se tiene que ir, pero ojalá que lo sigamos viendo con los eventos organizados en Colombia. Y de parte de toda la gente que nos está viendo en esta transmisión, de parte de Meli Mía, gracias por lo que has hecho. De verdad, de corazón, gracias. Es un trabajo que apenas se hace porque uno realmente quiere al fútbol y reitero, apostando al fútbol se crea un círculo virtuoso. Apostando al fútbol hay más audiencia, hay más gente en los campos, en los estadios. Y en esa medida también se generan mayores ingresos y Comebol revierte el 100% de sus ingresos en el fútbol. Y así es como podemos de a poco ir cambiando y acortando distancias también con otros países y continentes que están un poco más avanzados que nosotros. Ahí lo están esperando, ya me están haciendo sello. A gozar, a gozar, esta noche es para gozar. Adelante, que lo están esperando. Chao, un placer.